Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video de este canal y bueno en esta ocasión vamos a aprender a instalar los drivers mtk de preloader en nuestro dispositivo chino ya sea de procedencia china vamos a extraer el archivo que les voy a dejar en la descripción vamos a acomodar un poco esto por acá es un proceso muy sencillo vamos a descomprimir el archivo y bueno vamos a ir ahora a mi equipo o este equipo una vez extraído el archivo así que vamos a hacer clic derecho y vamos a escoger la opción administrar esperamos un momento le damos aceptar si nos pide alguna confirmación y aguardamos porque se cargue esta ventana el administrador de equipos vamos a hacer clic en administrador de dispositivos listo ahora vamos a como vemos ya tengo cargado un preloader vamos a tocar en puertos com y lpt si no te aparece esta opción puedes elegir otra por ejemplo mi equipo solamente las selecciones para habilitar ahora nos vamos a ir arriba de esa acción y le damos agregar hardware heredado bien tocamos en esa opción y nos va a abrir esta ventana le damos a dar clic a siguiente aquí es como la segunda opción que es instalar y le damos a siguiente aquí dejamos tal cual vamos a hacer clic en siguiente nuevamente ok hacemos clic en siguiente y bueno vamos a irnos a usar disco le damos en examinar y vamos a buscar la carpeta que descomprimimos que es solamente un archivo aquí estoy devolviendo vamos a hacer abrir la carpeta driver windows mtk preloader hacemos doble clic y se nos va a abrir esta otra ventana le hacemos doble clic en autoinstalación smartphone driver y aquí escogemos nuestro procesador si es de 64 o 32 bits hacemos doble clic en infs y escogemos usbcon.infs le damos a aceptar le damos a aceptar y aquí escogemos el preloader usb de comport le damos clic a siguiente cuando lo seleccionamos y como vemos ya se terminó de instalar el preloader usb de comport le damos clic a finalizar y como vemos ya me ha creado un nuevo puerto porque ya tenía uno instalado ahora tengo dos y bueno amigos si les gustó comenten denle like y suscribanse a mi canal y nos vemos en una próxima oportunidad hasta la próxima